Muchos de vosotros sabéis que a mí me han llamado tonto, loco y gilipollas. Y partiendo de la premisa de que yo soy gilipollas, voy a explicar algo que entiende hasta un gilipollas. Y es una pena que no lo entienda Irene Montero. Partiendo de la premisa que hoy es el Día de la Mujer, 8M, me voy a hacer un vídeo dirigido a Irene Montero, que estaba tuiteando estos días, bueno, aparte de que se quejaba de que no podían concentrarse multitudinariamente para contagiarse el virus entre todas ellas y entre todas sus familias, le parecía mal no poder hacer otro holocausto como el año pasado. Y matar 24.000 personas, me parece que murieron en España más, Antena 3. Noticias, fuente de información de este dato, que si hubiesen declarado el estado de alarma una semana antes, pues no hubiese habido esos 23.000, 24.000 muertos. Bueno, vamos al solo sí, es sí de la Irene Montero, feminista, cajera de supermercado. Bueno, con todo mi respeto a todas las mujeres que son cajeras de supermercados, que también hay hombres, vamos a ver, Irene Montero podrá tener una preparación para ser cajera de supermercado, pero está claro que para ser ministra no tiene ninguna. Y no voy a decir que lo que le dijo, no sé si esta de Madrid, Ayuso, o que se le dijo el otro día, que está allí colocada a dedo, o sea, que ella es una vergüenza para todas las mujeres que han trabajado, que han estudiado, porque esta señora no tiene ni carrera ni estudios, mucho menos de derecho. A ver, un tonto, un gilipollas como yo. Bueno, todos los tontos de España sabemos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esta señora está empecinada en hacer una ley, bueno, ya la han tirado varias, está empecinada en hacer leyes que revierte la carga de la prueba. O sea, quiere hacer que todo el mundo sea culpable hasta que demuestre su inocencia. O sea, que yo podría decir mañana, con esta regla de tres, que Irene Montero es una ladrona. Bueno, o Irene Montero puede decir de mí, acusarme de robar yo en un supermercado. ¿Con qué pruebas? Con ninguna. Porque se podía inventar. ¿Y qué me pasaría si se aplicase esa premisa de ley de Irene Montero? Es que el ejemplo del robo lo puso ella, la cerraron la boca. Otra mujer, por cierto, para que veamos que en España hay mujeres inteligentes, hay juezas, abogadas, juristas, y yo soy gilipollas. Esta señora que no sabe leyes, pues yo entiendo esto de la carga de la prueba, pues ella que no lo entiende, no sé qué méritos tendrá para tener ella un ministerio, que por cierto nos está costando 451 millones de euros a los españoles, bueno, más los 6.000 euros que creo que se cobra ella al mes, 14 pagas, que por la lógica, lo que dijo Podemos, Pablo Iglesias, no tenía que cobrar más de 3.000 euros al mes, porque era el triple del salario mínimo interprofesional, o sea, 950 euros al mes por 3, o sea, 2.000, bueno, casi 3.000 no, pero cobran 6.000, o sea, pero claro, rompieron su techo de gasto cuando llegaron a la Moncloa. Esto es Podemos, que hoy donde dije digo, digo digo. Vamos a ver, ella podría estar en el Ministerio de Igualdad, que por cierto, si nos costase solo los 450 millones, más los 6.000 de ella, en el 14 se pagas, es que pagamos también asesores, que no sé cómo la asesorarán a esta mujer, para que ella diga estas memeces del solo sí, es sí. O sea, yo soy ladrón de supermercados porque mañana lo dice cualquiera, y yo tendría que demostrar mi inocencia de que no he estado en ese supermercado y que no he robado, en vez de demostrar a quien me denuncie a mí que hay unas pruebas, que yo estuve en el supermercado y que robé algo. No, no. Según Irene Montero, la ley que quiere hacer ella, se tendría que hacer al revés. Solo sí es sí. O sea, el solo sí es sí que defienden las feministas, y voy a diferenciar feministas entre tontas, las que dicen estas cosas como ella, y listas, porque yo creo que hay mujeres listas e inteligentes en este país y planeta, aunque todas las que se juntan a Irene Montero, muy listas no son, porque este debate lo emprendí yo el otro día en Twitter y me salieron dos o tres que nos han planteado que que si solo sí es sí, tu hijo, tu padre y tu marido es un violador. ¿Por qué? Porque cuando te acostaste esa noche con tu marido no dio consentimiento expreso. Y si dio consentimiento expreso, que no creo que nadie dé consentimiento expreso para hacer el amor, ni los novios, ni los abuelos, ni tu hijo, o sea, tu hijo ya es un violador. En el Montero todavía tu hijo es muy pequeño, pero con esta regla de tres, cuando si lograse que algún tribunal te aprobase esta ley inconstitucional, porque va en contra de los fundamentos básicos de nuestro Estado de Derecho y, bueno, del Estado de Derecho, del Derecho Occidental. Tú siempre eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, no eres culpable hasta que demuestres tu inocencia. Solo sí es sí, es que todos los hombres en España, por no haber dado consentimiento expreso, son violadores. O sea, tu padre, si tienes un padre, y en el Montero no sé si está muerto o no, es un violador, porque tiene sexo con tu madre. Y tu parido es un violador, porque tiene sexo contigo. Y mis hijos, tus hijos, los hijos de todos, son violadores, porque no han dado consentimiento expreso, ¿y por qué? ¿Cómo demuestras que hay un consentimiento expreso? ¿Firmas un contrato? El contrato ese, ¿qué validez tiene? Si la mujer ahora quiere, sí, de repente firma el contrato de que sí quiero sexo, fijaros la absurdez. Pero bueno, los de Podemos hacen cosas absurdas. Cuando pones a cajaras de supermercado, a hacer leyes, pues pasa lo que pasa, pasa lo que tenemos. Tenemos a Irene Montero dilapidando 451 millones de euros, que mejor estarían en sanidad o en investigación científica, más lo que cobra ella, por cierto, y tenemos una señora que está intentando hacer leyes ilegales. No solo ilegales, sino constitucionales y aberrantes. O sea, todos los hombres del planeta ya son violadores, hasta que se muestre lo contrario. Por eso le han tirado la ley a la primera, y a la segunda, y a la tercera, y espero que se la tienen todas las veces que... Porque, imagínate que un hombre y una mujer van a tener una relación sexual consentida, y la mujer firma que sí, da su autorización a ser penetrada por el marido. Fijaros que absurdez, pero bueno, memez feminista monterista. Y de repente la mujer, pues en el último momento, cambia de parecer, porque le duele la cabeza. Pero, ¿qué pasa? que como ya hay un contrato por medio, ¿qué tiene validez el contrato? Tendría validad, y la mujer pudiese cambiar de opinión en el último momento. Y decir, pues no me apetece. En fin, lo dejo aquí porque no hay más que hablar. El solo sí es sí es la mayor abominación que ha existido, la mayor propuesta horrenda en un Estado de Derecho y es una lástima y es una lástima que a las mujeres en España las tenga que representar una señora que no sabe que... que, bueno, una cosa es que no supas nada de ley y si te calles y otra cosa es que lo tuitees. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. ¡Gracias!